La semana pasada, sobre el Rafael Correa, resulta que se confirmó otro análisis político de Jaime del Castillo. Creo que inclusive en algunos discursos de foros republicanos, ahí están los videos, había mencionado en forma clara y contundente que Rafael Correa iba a ser reelegido con facilidad como presidente de la nueva República Ecuatoriana, la República de la Revolución Ciudadana que lidera este importante economista como es don Rafael Correa. Se confirmó entonces otro análisis político de Jaime del Castillo y el señor Rafael Correa ganó en primera vuelta con suma facilidad. Ganó en primera vuelta con suma facilidad. ¿Por qué? Porque el pueblo lo quiere, el pueblo lo respeta y el pueblo defiende su revolución ciudadana. Los ecuatorianos son conscientes que el señor Rafael Correa viene aplicando todos los parámetros pertinentes a una nueva República. Lo de Rafael Correa es una nueva República. Y prácticamente está en la misma viada o en la misma dirección de lo que propone el foro republicano cuando nosotros planteamos novedosamente en el país los conceptos y los marcos teóricos de la Segunda República. Aquí en Gidebran en sus 13 hemos encontrado en la página 32 de la última edición un trabajo de David Roca Basadre con el cual en Facebook nos encontramos casi a diario ha titulado su trabajo Correa y la izquierda conservadora. Me permito discrepar con David Roca Basadre toda vez que no hay izquierda conservadora ni hay izquierda revolucionaria o incendiaria. Lo que sucede es que los conceptos de derecha y de izquierda han perdido su contenido, han perdido su esencia y estamos en un nuevo rediseño de la concepción de la política. Entonces, por ejemplo, Jaime del Castillo lo ha mencionado muchas veces en el sentido de que mi tendencia, mi propensión es hacia la izquierda. Pero todos mis radio oyentes que me escuchan desde hace años saben que no tengo simpatía por ningún partido de izquierda en el Perú. Absolutamente, por ninguno. Pero en Foro Republicano nosotros hemos establecido que no somos ni de derecha ni de izquierda. ¿Por qué razón? Por una razón de peso, una razón de oro, una razón fundamental y gravitante. En Foro Republicano no somos ni de derecha ni de izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos la soberanía nacional como un todo. Y la república, como forma de gobierno que eligieron nuestros padres en 1821, creemos que debe ser respetada esta forma de gobierno. Pero que la república no está funcionando correctamente y como debe ser desde hace muchísimas décadas. precisamente porque la partidocracia tradicional y sobre todo la que ha sido gobierno solamente ha llegado para enriquecerse y beneficiarse individual o grupalmente, pero no para las grandes mayorías nacionales. Entonces, cuando David Roca Basadre dice, Correa y la izquierda conservadora, creo que comete un grave error. Porque la verdad es las cosas que la izquierda y la derecha han... La palabra de Julio Cotterer que ha criticado ayer, con muy quisquilloso mi promoción y analista político que ustedes conocen, Víctor Andrés Ponce, ayer se presentó en el programa de Jaime de Altau, en la noche, y decía que no puedo decir la palabra de Julio Cotterer y Jaime de Altau lo obligó a decir. ¿Cuál era esa palabra fuerte? Julio Cotterer había dicho que la revocatoria implica que la política sea imputecido en el Perú. Y nosotros queremos tomar también la frase de Julio Cotterer y decirle a Julio Cotterer que se ha equivocado muchísimas veces y que Jaime del Castillo le ha ganado en el análisis político. Y ustedes lo saben. ¿Correcto? Cuando el señor Julio Cotterer dijo que pasaba la segunda vuelta Alejandro Toledo y PPK, recuerdan ustedes, Jaime del Castillo decía a cada momento en Radio Cielo y está grabado que quien va a pasar a la segunda vuelta es el señor Oriente Humana con suma facilidad. Y ningún analista político, ningún analiqueico se atrevía a decir eso y nosotros lo dijimos inclusive acertando cuando advertimos que iba a ganar la alcaldía de Lima Susana Villarán. Está grabado. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, los conceptos de derecha y de izquierda tienen que pasar por una reconfiguración y una reconceptualización porque definitivamente o los repúblicos atendemos a la partidocracia y al atender a la partidocracia vamos a seguir llevando a la desgracia a nuestro país y a las regiones y del interior o simple y llanamente decimos fuera partidocracia y aboquémonos a los problemas del todo. ¿Cuál es el todo? La soberanía nacional que implica esta forma de gobierno que se llama república. Y cuando pensemos de esa manera como le estamos haciendo en Foro Republicano que este es un cambio, un giro copernicano en la mentalidad política del repúblico entonces recién nos vamos a dar cuenta que la partidocracia como dice Julio Cotter como ha expresado él lo ha emputecido todo y no hay institución republicana donde la partidocracia no haya puesto la pezuña y no haya malogrado y corrompido dicha institución. Cualquiera. Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial, ¡todo! Entonces me gustaría decir oiga, tal institución está funcionando maravillosamente bien y esta institución se salva. No hay. Consejo Nacional de la Magistratura se zurró en todo lo republicano al nunca sancionar a Javier Villastain, ¿recuerdan ustedes? Ni tampoco al señor César San Martín que ya está en su casa o ya está en una sala penal trabajando tranquilo y nadie le tocó ni la punta del pelo. Es que la partidocracia se da maña para no ser sancionado. El señor Alan García, por ejemplo, ahora va a ser investigado con la apertura de sus cuentas bancarias. ¿Es que ustedes pueden creer que Alan García puede hacer tan memo de tener sus cuentas bancarias con los millones de dólares que le indigran todos sus opositores? No puede, ¿no? Para eso tiene testa. Para eso tiene testaferro. ¿No es cierto? Eso está claro. Pero claro, aquí estamos nosotros en una grave crisis no solo ideológica, no solo teórica, sino en una grave crisis política. Por eso termino con esto. David Roca Basadre se equivoca al hablar de izquierda conservadora y con eso el contrario censu está diciendo que hay una izquierda revolucionaria. Ya no hay ni izquierdas revolucionarias, ni izquierdas incendiarias, ni nada por el estilo. Todo aquí es una pantomima. Sendero Luminoso nos demostró que los que se llaman de izquierda son sencillamente locos y dementes enfermos sin ninguna estrategia ni táctica racional que pueda siquiera arañar el poder. Porque lo que hizo el senderismo y el terrorismo y Movadef fue ensangrentar el país, convertirlo en una piscina de sangre y nada más. No tuvieron ni la más mínima opción ni la más mínima opción de poder. No tuvieron una sola zona liberada. Solamente nos destruyeron. Y la otra izquierda, la prima hermana, la de Javier de Canseco, la de Susana Villarán, la de Tierra y Libertad, la de Patria Roja, todos ellos le hacían el juego al terrorismo y le siguen haciendo el juego. Ayer hemos visto cómo Jaime de Altaus criticaba a Susana Villarán porque la señora Susana Villarán en otro acto ridículo de desesperación supina se puso a cantar flor de retama junto a la mamá de Ivo Dutra, ¿no es cierto? En un acto desesperado por jalar los votos de la izquierda extrema. Entonces, oiga, la verdad de las cosas, mis estimados, que me da lástima, siento pena cómo mi país ha llegado a niveles tan bajos y tan ramplones de la política y este proceso de revocatoria nos lo muestra. ¡Gracias!